Y particularmente con aseveraciones de injerencia internacional, personas que no corresponden queriendo intrometerse en la justicia boliviana. En la visita de parlamentarios españoles en Bolivia, quienes intentaron ingresar a la cárcel de Miraflores durante el feriado del Año Nuevo Andino Amazónico, el Ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, Juan Carlos Guarachi, manifestó que no permitirán injerencia ante la sentencia del caso golpe de Estado II. El país, el pueblo tiene que conocer que se está asentando en el país intereses extranjeros, como estas organizaciones ONGs que vienen a hablar, a tergiversar inclusive la información. El país, nuestra justicia, también está asentando un precedente a un acto nefasto que ha suscitado en el 2019 y con seguridad, el país está haciendo conocer también su voz y está exigiendo que no debe volver a ocurrir este tipo de casos. Además, Guarachi manifestó que exigirán a la justicia que también se sancionen a los autores intelectuales del golpe de Estado en la gestión 2019. Es un tema político y es un hecho nefasto que ha suscitado en el 2019, o sea, los eventos que se van a tocar va a ser para evitar primero que nunca más se vuelva a dar este tipo de hechos en el país. Lo otro es que seguramente sí o sí vamos a exigir a la justicia de que sí se amplíe la investigación con autores intelectuales. Ante anuncios de movilizaciones por parte del CONADE, Guarachi manifestó que realizarán ampliados para ver qué medidas se asumirán para evitar estas movilizaciones. Nos vamos hasta Sucre con la noticia para seguir hablando de este tema.